LIMONADA Y hoy vamos a enterarnos de algo muy importante, que le gusta a Antonio y a Andrew. Yo llamé por teléfono a su mamá y a su papá y me dijeron, Tonguito, a Antonio y a Andrew le encanta el deporte. Yo dije, a mí también que el deporte es facilito. Tú coges un huevo, lo revuelves con sal, lo pones en una sartén y ya están haciendo deporte, ¿verdad? No, Tonguita, esto es una tortilla. Ay, esto es una tortilla, perdón. Deporte es jugar pelota, jugar fútbol, jugar baloncesto. A ver, jugar pelota, de las que tú haces, tuc, 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 tuc. No. ¿De cuál? De tirarla. ¡Ah, tirar la pelota! ¿Y si se rompe la pelota? No se rompe porque eso fue hecho para eso. ¡Ah, la pelota fue hecho para tirarla, no se rompe, qué interesante! ¿Y qué más? Así que pelota, ¿cuál fue el otro? Fútbol. 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 El fútbol es muy bonito. El fútbol consiste en... ¿En qué? En darle con el pie y anotar a la portería gol. En darle con el pie y anotar en la portería. Entonces, ¿cómo es? Hay una cosa que tiene... es así y así. ¿Es así y así? Sí. Debe ser un libro. ¡No! Así y así. Una cesta. ¡No! Portería. Portería es así y así una caja de regalos. No, Tonguito, una portería es así y así, en donde se para un portero con una malla atrás para que el equipo contrario anote un gol. Ah, ya, no he entendido nada. Portería es... En el fútbol se conoce como portería o arco al marco por el cual debe ingresar la pelota para anotar un gol. Ah, ya aprendimos mucho de la pelota, del fútbol y... ¿y cuál era el otro deporte? Baloncesto. Baloncesto, es el balón que vive en el sexto. ¿Así? No. No, no vive, anda de paseo. No. ¿Cuál es el baloncesto? Baloncesto es un deporte que tienen que... los jugadores tienen que coger la pelota y anotarla en una canasta. Tú coges la pelota, llegas a la canasta, dices, último, y anotas la pelota en la canasta. No, juegan con otro equipo y anotan las canastas y el equipo se anota las canastas. Son dos canastas. Y el equipo se anota en las canastas. A ver, son dos canastas. ¿Cuántas pelotas? ¿Dos pelotas? No, una. Una. Dos canastas, una pelota. ¿Cuántos equipos? Un, dos. ¿Dos? ¿Y entonces los equipos andan a ver quién se lleva la pelota y la anota en la canasta? Sí. ¡Ay, qué problema! ¿Quién anota la pelota en la canasta? Yo me imagino que ese juego debe ser muy divertido. ¿Te gusta este juego? Sí. A mí también. Yo nunca lo he jugado. ¡Ay, qué problema! Kevin, buena. Buena. Me gusta cómo juegas fútbol. Esa técnica del desguabinado tirado en el piso me encanta. Me dijeron que cuando te caíste no lloraste, ¿verdad que no? No. Todo el mundo me dijo, no, él no lloró, nada más que gritó como un chivo. Y aquí tenemos al papá de Kevin. ¿Cómo usted se llama? Samuel. Samuel. Él vino con su hijo Kevin porque se cayó. Lo llamaron rápido al centro de trabajo. Él trabaja en Asinó. Vino desde Asinó hasta acá manejando la bicicleta a buscar a su hijo Kevin. ¿Cómo usted está? Bien. ¿Y usted? Estado le dijo así. No, Kevin. Tienes que aprender a jugar kickin' ball, no fútbol. ¿Qué kickin' ball? Debe ser un jarabe riquísimo eso del kickin' ball, ¿verdad que sí? No. No es un jarabe. No. Es una merienda. No. Es un perfume. No. Una crema para el cabello. No. ¿Qué cosa es kickin' ball? Un juego deportivo. ¡Oh, juego deportivo! Y a mí, papá Samuel, usted me puede explicar cuál es el juego que se llama kickin' ball. El juego de kickin' ball es de dos equipos parecidos al de la pelota, pero es con un balón de fútbol. ¡Ah! ¡Con un balón de fútbol! Todo está en que el fútbol llegue ese día y traiga el balón. Porque si no viene fútbol y no nos presta el balón, se acabó el kickin' ball. Bueno, el otro equipo tiene un pitcher y le tira la pelota y el otro la batea con el pie. Le da una buena pata a la pelota y la manda de fly. ¡Uh! ¡La manda de fly! Y el pitcher le cae atrás y le da con la pelota y el balón de fútbol. No entendí nada. Y hoy tenemos como invitado especial a mi amigo Luisito. Se llama Luisito porque se comen todos los caramelitos. Cuéntame, Luisito, ¿dónde tú vives? Allá. Allá, allá mismo, allá vive Luisito. Y es verdad que tú sabes tocar la guitarra y cantar. A ver, cantan una canción. Y canta, canta, canta. Es que me uso solo con la guitarra. A ver, como tú quieras. La canción. ¿Qué? La canción, con que tú cantas cuando tocas la guitarra. Ajá. Es que siempre cuando oigo un helicóptero, siempre miro por el cielo. Sí, cuando... No, pero ya el helicóptero pasó, ya puedes cantar. ¿Quieres que te sujeste el micrófono? ¿Cómo no sé si hay algo? ¡Oye! Un helicóptero. Mira, toma, te voy a poner un micrófono para que cante. Dale, canta. Yo no sé. Yo sé con esto. No, no sé. Yo sé con esto. Dale, sí. Dale, toca, toca la guitarra. Este es el ritmo de la canción de Luisito. Estoy buscando. Parece que se le perdió la canción porque me dijeron, te voy a mandar a Luisito con canción y no aparece la canción. Dale, canta. A ver cómo... Es que es difícil con eso. Es difícil. Tengo que cantar con otra canción. Otra. A ver, ¿cuál te gusta cantar? ¿Tú te sabes la de Barquito de Papel? No. Uy, esa está complicada. ¿Y te sabes la de El Gatico Vinagrito? No. Ah, tampoco. ¿Te sabes la de... Ninguna. Ay, ninguna. Esa canción a mí me encanta. Dale, cántame la canción de Ninguna. ¿Cómo dices? Sí, esa no es una canción. No, ¿qué cosa es? Nada. Ah, nada. Y oye, ¿es verdad que tú tienes un perro? Un perro que llega hasta el cielo. Ah, o sea, es un perro inflable. ¿Y cómo ladra el perro? ¡Ah! ¡Ay! Ay, que mereces un perro de raza. ¿Y cómo se llama? Dingo. ¿Dingo? Sí. ¿Y qué come Dingo? Dingo, carne de león. ¿Carne de león? Oiga, Dingo, debe estar a dieta hace días. Dingo, nada. Dingo, caro. Y hoy tenemos por acá a mi amigo Derek y mi amigo Aaron. ¿Verdad que sí? ¿Estás muy contento, Derek? Sí. Sí. Digo, Aaron, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Te sientes bien, Aaron? Exactamente. ¿Y tú, Derek? También. ¿Sabes qué bonitos son los dos, mi amigo Aaron, mi amigo Derek? Yo soy Derek. ¿Tú eres Derek y tú eres Aaron? Sí. Y entonces si yo le pregunto a Aaron, ¿cómo tú estás? Ay. ¿Aaron? Yo soy Aaron. Oye, yo le pregunto por acá y la voz sale por acá. Tú a ver. Derek, ¿cómo te sientes? Que yo soy Aaron. No, no, yo digo que como tú, digo. ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¿Este es? Derek. ¿Y este es? Aaron. Cuéntame, Aaron. ¿Es verdad que a ti te gusta jugar? Sí. ¿A qué te gusta jugar? Al fútbol ruby. Oye, al fútbol ruby. ¿Tú sabes lo que es el fútbol ruby? Yo tampoco. Vamos a enterarnos hoy. ¿Qué pasa el fútbol ruby? A ver. Hay unos hombres que tienen un balón y se lo pasa a otro equipo. Y los que no son de parte del equipo. Otro tiene que ir, lo choca a uno y lo tira para la portería con el balón. Oh, ¿qué es lo que es el fútbol ruby? Dere. Sí. Ay, qué bonito. ¡Eh! ¡Eh! Y estaban explicando lo que era una portería. Yo no entendí nada. ¿Tú sabes quién sabe explicarlo? Mira, Dere. Cuéntanos, Dere. ¿Qué es una portería? Es como un mal... Niños y niños, en este momento Dere nos va a explicar qué es una portería. Una portería. Ahora, atiéndeme bien. Escucha para que tú aprendas lo que es una portería. Una portería. Porque cuando Ando y Ando lo fueron a... ¡Ya, don Edad! ¡Ay, yo te voy a hacer! Una portería es un marco sin la parte de abajo con una malla que se pone un portero para recibir la pelota. Y la pelota es... ¡Ya, yo voy a! Y la pelota le cae arriba al portero. Y si no está la malla, se cae. ¡Echo malla! ¡Chu, chu! Con pelotas... Pelotadas. Y con bates... Matadas. Y con limones... ¡Limonadas! ¡Limonada, limonada, limonada rosa! Agua con limón y azúcar, sabe muy sabrosa. Limonada, limonada, limonada azul. Agua con limón, bien fría, en inglés se dice cool. Limonada, limonada, limonada verde. Agua con limón y azúcar, aroma, pero pierde. ¡Limonada de colores con muchos sabores para ti! ¡Dame, dame, limonada, gría, gría, que ven con calor! ¡Limonada!